Música Amigas y amigos, ya estamos aquí un día más con ustedes haciendo nuestro programa de entrenamiento y de ejercicio Global Fitness. Recuerda, yo soy tu amiga Olga González y hoy tenemos una clase como siempre divertida porque es de bailecito. Así que como todos los días te digo, ponte tu ropa más sexy con la que te sientas y a veces dices, no, esto no me va a quedar así. Bueno, póntelo, vamos a ver qué tal se nos ve porque hoy vamos a empezar a bailar, como te digo. Vamos a empezar a movernos, respira, exhala, de nuevo, exhala, te quedas ahí, doble, el otro lado, listo, cambia. Más, eso, estira tu brazo atrás, sube y baja, el otro lado, sube tu brazo atrás, sube y baja, eso. Tira, estira, el otro lado, atrás, sube y baja la punta, el otro lado, sube y baja la punta, eso. Avanzar, eso, más, dos y dos, eso, calamos, eso, más, quedas ahí, abre y cierra, desplantes. Listo, doble, doble, jala, más, te quedas ahí, desplante, eso, más, jala, eso, más, marcha, estira, avanza, sube la pierna, eso, más, arriba, doble, sube la pierna, doble, eso, avanza, eso, desplante. Bien, avanza, y sube, doble, arriba, eso, de nuevo, avanza, calor, eso, de nuevo, calas y desplante. Avanzo, doble, arriba, subo la pierna, eso, arriba, abro y cierro. Fíjate, bien, vamos a marcar cuatro, uno, dos, tres, y vuelta, uno, dos, tres, y avanzo. Y eso, otra vez, eso, otra vez, desplantes, avanzo, doble, más, eso, abro y cierro, vuelta. Te quedas, dos, desplante, al frente, doble, subo, avanzo, una pierna adelante y la otra atrás, eso, desplante. Otra vez, avanzo, avanzo, y doble, abro y cierro, vuelta, y doble. Otra vez, todo, avanzo, subo, subo, respira, exhala, desplante. Abro y cierro, subo, abro y cierro, vuelto, subo, arriba, abro y cierro, vuelta, doble, subo, más, todo. Unspanto, avanzo, subo, abro, subo, 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 practise, adequately. Ok, última vez todo, ahora avanzo, subo, desplante, avanzo y subo, subo. Sube la pierna, abro y cierro, giro, desplante doble, fíjate bien, lado, bien, vamos a hacer una vez más porque vamos a ir a un corte, no te vayas, estamos en global fitness y tenemos más. Amigas y amigos, ya estamos de regreso. Gracias a todos nuestros amigos que nos están haciendo favor de escribir, estamos esperando sus comentarios, tenemos las redes sociales que es facebook, arroba global fitness, así como también tenemos twitter, arroba global fitness y tenemos mi correo personal que es olgafitness, arroba hotmail.com, es el único que dice olgafitness. También tenemos google, lo vemos en youtube, nos puedes localizar también en la página del canal que es imsport.net para que entres a la sección de olgafitness tips y nos escribas, en este caso nos está escribiendo Blanquita, Blanquita Mayagoytia, Blanquita ella tiene un problema de peso, de sobrepeso y es muy triste porque ella está dentro de un círculo vicioso porque no puede bajar a causa de que ha tenido muchos rebotes por tantas cosas que se ha tomado, que le dice la vecina que esto le va a bajar y esto le va a bajar y le baja y después vuelve a subir el doble. Necesitamos Blanquita que primero que nada acudas con un doctor para que te tome tu presión, para que cheques cómo está tu colesterol, lo más indicado. El ejercicio te va a ayudar a tu rehabilitación, a la motivación que es muy importante, pero si es muy importante que todos nuestros amigos que quieran mejorar su salud, es muy importante que vayan con un médico, que veamos si tenemos el colesterol alto, el azúcar, porque todo lo que es preventivo pues es mucho mejor, no así las personas que ya tenemos o que ya tienen algún problema también tienen solución, pero es mejor prevenir. Así que estamos aquí de la mano, nosotros si no tienes un médico, nosotros te podemos recomendar algún muy buen doctor que te cheque, que te vea y también quisiéramos invitarte al programa para que nos des opinión de tu caso y cuáles son tus resultados, porque queremos que la gente esté sana y que haga ejercicio. Bien, después de tantos saludos, vamos al piso, vamos a agarrar nuestra banda, esta banda es elástica, a Blanquita le va a ayudar para fortalecer sus brazos, ya que por el mismo exceso de peso no puede estar mucho tiempo de pie porque carga todo el peso en sus rodillas y se lastima, así que vamos al piso. Vamos a agarrar nuestra banda y vamos a sentarnos sobre ella. Para tener mejor control. Y vamos a subir y bajar los brazos. Subo y bajo. Así como está. Eso, respira. Vamos a bajar los codos hacia adentro. Eso. Estos ejercicios son muy sencillos porque puedes estar sentado en tu sillón favorito, haciendo el ejercicio, marcando los brazos seguido. Abajo, descansa. Es importante que estés bien sentada. No sé que te vayas a dar un golpecito. De nuevo, estiro. Arriba. Con fuerza. Ayúdate de la respiración. Apreta tu abdomen. Seguido. Eso. Abajo, descansa. Se siente inmediatamente como trabaja el brazo. De nuevo, otra vez. Arriba. Eso. Seguido. Abajo. Descansa. Toma aire. Tómate tu tiempo para descansar. Unos segundos. Recuperarte. Y vamos a hacer una más. ¿Listos? Ahí en casita. Regálame una sonrisa. Y jalo. Eso. Estira bien tus brazos. Jala con la liga. Seguido. Abajo. Bien. Vamos a descansar unos segundos. Inspira. Vamos a agarrar. Y así como está el codo, lateral, jalo para trabajar el tríceps. Eso. Seguido. Atrás de la cabecita. El otro lado. Ay, es que me quedó más corta. Me senté más de un lado que de la otra. Jalo. Eso. Baja tu cabecita para que pueda jalar mejor. Seguido. Eso. El otro lado. El codo no se mueve. El codo se mantiene. Es más, si puedes, sosténlo. Seguido. Abajo. Cambiamos de lado. Y así como está el codo. Esto es importante porque ahora que venga la primavera y quieras usar blusas sin manga, es importante desde ahorita ir fortaleciendo tus brazos para que se vean bien bonitos. Tonificados, fuertes y con bonita forma. Cuando te pregunten dónde está el baño, le puedas decir sin que se mueva toda la parte de atrás. Jalas. Seguido. Eso. El codo. El otro lado. Agarra tu liga. El codo debe de estar lateral. Y jalamos. También a todos nuestros amigos que están en los hospitales, que nos están viendo allá en Guadalajara, aquí en el DF. Estos ejercicios, antes de practicar la operación, te va a quitar el estrés. Sobre todo que todo lo que es tratar a pacientes, y se los digo por experiencia, te da mucho estrés. O tratar al público, pues si vas a tener casos difíciles, agarrar tu liga, hacer tus ejercicios y quitarte el estrés. Bien. Vamos ahora a envolvernos como si fuera un chal. Vamos a agarrar la liga. Vamos a darle unos pequeños nuditos aquí para que tengamos más resistencia. Y vamos a trabajar el pectoral. Sentados. Eso. Apretando el pecho con fuerza. Con los brazos no totalmente estirados, pero tampoco muy doblados. Eso. A mí me encanta trabajar el pectoral porque aparte se nos forma muy bonita la espalda. Y eso hace que tengamos fuerza para que todo el día estemos derechitas, derechitos. Y obviamente se nos marque más el abdomen. Ahí están todos nuestros elementos que hemos utilizado. Hoy vamos a utilizar también las polainas en el último bloque. Así que ten a la mano tus polainas porque nos las vamos a poner en la parte inferior de nuestro cuerpo para trabajar pierna. Descansa. Toma aire. Exhala. Y de nuevo. Estira. Eso. Bien. Vamos a ir a un corte. Regresamos. Ve por tus polainas corriendo. Estamos en Global Fitness. Estamos aquí de regreso, amigas y amigos. Ya tengo aquí mis polainas. Están aquí agarradas. Se ve la parte de abajo. Así que ahora vamos a agarrar un palito como este que tengo aquí porque nos vamos a sostener. Yo te recomiendo que no agarres polainas que pesen demasiado porque no quiero que te lesiones. Si ya eres una persona que tienes el control de tu cuerpo, has manejado mancuernas o lineas pesadas, entonces sí, podemos agarrarlas. Pero si no, yo te recomiendo que siempre empecemos un poco de poquito en poquito. Bien, vamos a agarrarnos con este palito. Ahí. Y vamos a subir y bajar. Así de sencillo. Eso. Si no tienes un palito, pues bueno, te puedes agarrar de algo. El chiste es que no te vayas a caer. Arriba. Subo y bajo. Eso. Ok, y las combinamos, abajo y arriba. Subo y bajo. Vamos a hacer sentadillas. Aquí lo importante es que no pase la rodilla a la punta del pie porque ahí estás haciendo mucho peso, mucho estrés sobre la articulación de la rodilla. Siempre tiene que estar tu cuerpo atrás de tu rodilla. Siempre ve que no pase la punta. Si no, párate y volvemos a hacerlos bien. Por eso es importante que te agarras de algo. De nuevo. Subo y bajo. Eso. El otro lado. Subo y bajo. Se siente inmediatamente como está pesado. Queremos subir y no se puede. Abajo lo alternamos. Recuerda. Debes de subir. Eso. Te quedas. De nuevo. Esto es muy bueno, excelente para el glúteo, para fortalecer y también para trabajar las espaldas. El otro lado. Abajo. Abajo. Eso. Aprieta el abdomen, ya sabes. Aprieta el glúteo. Te quedas ahí y subes la pierna. Arriba. Eso. Para trabajar el cuadríceps. Eso. El otro lado. Subo. Eso. De nuevo. Subo y bajo. Trabajando el cuadríceps. Aprieta la pierna de abajo para que no te vayas a caer. De nuevo. Bien. Vamos a poner una pierna adelante. La otra atrás. Izquierda adelante. La derecha atrás. Seguimos agarrándonos. Bajo y subo. Eso. 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 Ahí. Trabajando la cadera. Respirando. El otro lado. Abajo. Recuerda de no pasar la rodilla a la punta del pie. Eso. Y aprieta el glúteo. De nuevo. Sube tu rodilla. Eso. El otro lado. Subo con fuerza. Aprieto el abdomen. Atrás. Eso. Aprieto el glúteo. Y el otro lado. Con poquito, pero efectivo. Vamos a tener muy buenos resultados. El chiste es que lo hagas. Eso. Último. Y rodilla. Arriba. Eso. Disfrútalo. Que se marque. Que se haga bonita pierna. Para que te pongas tus leggings y se vean muy bien. Eso. Y si no, tu short, tu short corto. Vamos a quitar toda esa celulitis que no te gusta. Abajo. Fortaleciendo el músculo. No dejando de comer, porque entonces no te vas a hacer toda aguada, todo aguado. No nos gusta eso. Necesitamos fortalecer el otro lado. Lo mismo. Eso. Bien. Vamos al piso. Vamos a colocar atrás nuestro palito. Nos recargamos. Subo y bajo. Si eres principiante, lo mismo, pero al revés. Vamos a hacerlo de esta manera. Si eres avanzado, con las colinas, vamos a hacer mucha fuerza en el abdomen. Eso. Abajo. Descansa. Vamos a sentarnos. Colocamos la rodilla abajo, la otra arriba. Y vamos a subir y bajar. Es pesado, porque tenemos la mancuerna. La colina, perdón. El otro lado. Subo y bajo. Eso. Abajo. De nuevo atrás. Recuerda, si eres principiante, solamente así, para no lastimarte, para trabajar el abdomen. Avanzados. Subo y bajo. Abajo. Sube tu pierna. Lateral. El otro lado. Eso. Y se siente fuerte. Caliente. Vamos a agarrar de nuevo. Último. Atrás. Eso. Avanzados. Abajo. Agarra tu pierna. Y subo. Lateral. Apunta para trabajar la parte interna. Del otro lado. Y créanme que sí pesan. Amigos, ya nos estamos yendo. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos cita mañana. Este es Global Fitness. Y yo soy tu amiga Olga González. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.